Y eso hicimos porque era como lo que ella quería y no podíamos hacer nada más, entonces la llevamos para la casa y me acuerdo que el doctor cuando le dijimos que la íbamos a llevar para la casa nos dijo que ella ya no iba a durar mucho tiempo con nosotros. Nos había dado, nos había dicho que ella nada más iba a estar con nosotros como tres meses, que iba a estar bien. Y pasaron dos meses y eso y ella era como de que, pues sí, ella siempre la... Y se le cayó. Y se le cayó. Diciéndole a la mamá, la entiendo por qué. Porque es bien difícil ver que, o sea, como que la persona que uno quiere y más, así como le digo que yo era... Ya no se puede hacer nada prácticamente. Y... Y ella... Este... Me acuerdo cuando tenía que acabar los tres meses. O sea, ella todavía estaba ahí, en la cama, no estaba bien, pero... Pero... Ella estaba viva y todo eso. Y en eso, ella era católica y nos dijo que quería ir a la misa. Quería ir a misa, quería ir a ver al padre. Y nosotros la llevamos y ella ya con... Con sus piernas hinchadas, con su estómago más agustado todavía. Ella se había hinchado todo el cuerpo. Y este... Y aún así la llevamos a la iglesia. Y... Me acuerdo que después que llegamos de la iglesia, ella... Ella... El siguiente día, el padre se puso a orar por ella. Y... Y después ella fue como que... A nosotros nos alegró bastante porque fue como que... Como que ella dio un cambio y nosotros pensamos que ella iba a mejorar. Que ella iba a mejorar y que... Y que iba... Pues sí, iba a estar bien y todo. Pero... Pero nada más fue así como por... Por unos meses que... Por un mes que ella... Como que se vio mejoraba. Como que ella no se puso tan mal. Y... Y después ya... Si ya era peor que... Que... Que ella no comía. Que... Ella... Ya casi no hablaba con nadie. Y... Acuerdo que... Ella murió en octubre. Y yo cumpleaños en septiembre. Y yo me había como... A mí me había agarrado como de presión. Porque como... Pues sí, para mí ella era todo. O sea... Y ella a pesar de que... De que estaba así en la cama. Y... Y mal. O sea... Ella el día de mi cumpleaños como que ella quiso que yo lo pasara bien. Que no pasara triste. Porque yo todas las noches lloraba. Y... Y ella... Este... Me acuerdo que me mandó a comprar... Me mandó a comprar un... Me mandó a comprar un... Un pastel. Para ver garza. Tal vez lo viola. ¿Qué? Tal vez... Tal vez lo viola y no... No aprovecha la oportunidad. La aprovecho yo. Jajajaja. ¿Tienes que me encargo los dos yo? Ajá. Es que si no se deja Julio... Le va a tocar a todos. Cáense. Pero hasta allá vos. Diez kilómetros lo tiene. Jajajaja. Jajajaja. Es que es una pedera. Yo como dijo... Cuerdos de corras. Deja culebra como en mi rato. Pedorra. Uff. Dios me guarde aquí viendo vos. Jajajaja. Vos lo tenés. Las más pelones del dueño del terreno. Vos lo tenés. Ese día de mis cumpleaños... Creo que fue el peor. Y... Y después de eso yo... Mis cumpleaños ya no... No... ¿Cuánto año iba a cumplir? Yo iba a cumplir 14. Ya... Como que ya no fueron los mismos. Y... Yo me acuerdo que... Un día antes que ella muriera... Yo ya me sentía como... Yo me sentía rara. Y yo sentía que ella ya quería... Como descansar. Porque yo siento que... Como que la estábamos reteniendo. Porque yo no quería que ella se muriera. Yo no quería aceptar que... Que... O sea... Que ella se iba a ir. Y que... Y que me iba a dejar. Porque para mí... Para mí... Ella es mi mamá. O sea... Ya Dios te va. Ya Dios te va. Ya Dios te va. Ese día llegó el... Un pastor. El Pastor de ahí, el Naranjo. Y me dijo... Porque yo ya iba a la Iglesia. La Cristiana. Porque yo... Yo decidí ir a esa Iglesia. Porque yo me sentía mejor aquí. Ese día el pastor me dijo que aunque a mí me doliera y aunque yo no quisiera aceptarlo, que mi mamá lo que quería era descansar porque ella ya estaba sufriendo mucho y que yo sabía que ella estaba sufriendo. Y que me dijo que era como algo, algo como, como le digo, como no bueno lo que yo hacía porque yo no la, como no, como que no la dejaba mugir, mi mamá es igual, o sea, mi mamá obviamente tampoco, tampoco quería que nos dejara y ese día, yo por eso en verdad, yo, yo tal vez ya no voy a la iglesia ni nada, pero yo en verdad creo que el poder de la oración cuando usted lo hace con, con todo, o sea, porque yo no es solo, no es, no es solo la primera vez que me pasó eso, yo he visto el poder que tiene la oración en las personas y eso en verdad es bonito, o sea, es demasiado bonito. Y ese día, ese día me acuerdo que el pastor se puso a orar y yo me puse a orar con él también y, y o sea, yo, yo cuando estaba orando y yo, yo le dije a Dios que yo en verdad le, le entregaba a mi mamá porque, porque yo no quería que ella estuviera sufriendo ella y mi mamá creo que hizo lo mismo también. Y el siguiente día, mi mamá me dijo que, mi mamá me, 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 me dio un dinero y me dijo que mandáramos como arreglar algo ahí, va, así como, como afuera de la casa. Y, y, y mandamos arreglar eso y ella, me acuerdo que yo estuve todo ese día con ella porque yo, yo no me quería despegar de, del lado de ella y, y, y después, yo creo, yo me acuerdo que llegó mi, mi tía o otra, una hermana de mi mamá, ella llegó y, y, y me dijo que me, que me fuera para la mesa con ella y yo me acuerdo que en eso que yo salí, se quedó una tía mía y hasta mi mamá había, se salió en ese momento, no sé a qué salió mi mamá en ese momento. Y, 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 y al ratito salió mi abuelo y mi tía y, y, y nos dijeron que, que ya mi mamá, que ya había muerto. Y, y en ese momento yo entré y, y, y la agarré en la mano y todavía a mi mamá se le salió unas lágrimas. Y, 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 y Yo por un animalito nomás quedé afuera Por un animalito El animalito de Julio Y Julio es que abriera dos piernas A Julio en bala Me ataba una caja poniendo unos trrrr Me dice, ya va a ver, me suelo más cuidar Ahorita le tengo un guateado, tronado Trrrr, le abrazó con cada rama que está deslojando Y esto es justo Un chicle, ahorita le falta que tú no me digas que no Me huele a faltar Me huele a faltar Me huele a faltar ¿Qué es eso? Yo ni me he soltado nada unico Oiga, fue la Nayeli, que está acá Yo después de eso Después que mi mamá murió Yo Me dio depresión otra vez Yo ahí bajé Ya ni siquiera iba a la escuela Ya Y Y Y Y Y Ya en ese tiempo ya Ni siquiera quería ir a la escuela Ya No quería hacer nada Y Y caí en depresión Me tuvieron como un psicólogo Y Y bueno, o sea Al final Yo No 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 me sentía mal Como No me sentía mal Porque yo en verdad Con mi mamá Me porté bien En el tiempo que ella estuvo Y no fue como que me quedó ese remordimiento Ni nada Sino que Que Yo di todo por ella Mientras pude Porque Ah, a pesar de que De que Pues si Yo no le pude ayudar Como Económicamente O algo Porque estaba pequeña Y algo Pero ella Con Con su problema Que ella tenía De que Era epiléctica Yo siempre andaba como Con ella Nunca la dejaba sola Ni nada Y Este ¿Qué pasa allí? Hola 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 ¿Quién anda allí? Vaya Vamos a Son pena, a ver que tal te va a ir Es algo barato Como 600 Ajá, buena Y entonces Así yo Después de salir de eso Y seguir con lo mismo Cuando yo me fui a estudiar para Sonsonate Que Estuve a estudiar allá Yo me acuerdo que yo estudiaba pero también trabajaba Y por lo mismo O sea, para ayudarle a mi mamá Y todo eso Cuando salí de bachillerato Fue que me dieron una beca para estudiar inglés Porque Me la dieron porque yo en inglés Era como más aplicada Y entonces ahí eligieron a cuatro Que eran como los que más sobresalían en inglés Y entonces me dieron una beca a mí Supuestamente era beca completa Y todo Pero al final Después me empezaron a pedir como Libros Y los libros de inglés Son caros Y entonces mi mamá Estaba trabajando Pero Pero como que no alcanzaba Y aparte que Yo ya me había venido a Sonsonate Ya no me quedaba allá Ni nada Porque había tenido Hay problemas con las pandillas Y porque el problema era de que Donde yo vivía con mi tía Era contrario Para casi todo Sonsonate Entonces El problema era de que Cuando yo estaba estudiando en el colegio Una muchacha se Una compañera a mí Era como Novia de uno Un bicho de eso Y entonces Yo me acuerdo Cuando yo entré al colegio A mí una compañera Que ya la conocía yo Porque Pues si Ya Yo ahí nací Y yo iba a Sonsonate A visitar a mi tía Ella me dijo Que no fuera a decir Que era de ahí Iba por esa bicha Y por otro bicho Que supuestamente Eran también así Entonces Me acuerdo que Ella me dijeron Que no dijera Que ahí vivía Ni nada Entonces Para chivo Yo no dije nada Pero ella se dio cuenta Y Y me empezó Me empezó A preguntar Como cosas A mí Y yo Ni en cuenta Porque O sea Yo en la colonia A mí me conocían Desde chiquita Y ahí Ahí nací Y pues Y todo Y como le iba a visitar Pero Y conocían a mi familia Porque ahí vive también Y Pero yo Era como Si llegaba a la casa Al colegio Iba a la tienda A comprar De ahí Yo no andaba hablando Con nadie más Y Y Este Y entonces Pues allá la bicha Me empezó A preguntar cosas Y yo le contesté Normal Que yo no conocía Porque ella me preguntó Por bichos ahí Que yo ni Ni cuento O sea Bichos Bichos locos Y eso Entonces Yo pensé Que se iba a quedar así Va Que eso Lo iba a hacer Como que ella Me iba a preguntar Y normal Pero no Después Un día Cuando yo salía A almorzar Este Yo Yo iba así Para Ahí En Fonsonate Está la 14 No sé Si se la puede Una colonia Entonces Fuimos a la 14 Con una Con una Fuimos a la 14 Con una compañera Y ahí Me Habiendo Y me Ahí llegaron Dos bichos Y Y me Empezaron a preguntarme Cosas otra vez Y yo les respondí Con lo mismo De que yo ahí en la casa Llegaba al colegio y salía a comprar Entonces por eso tuvo que salirse mejor Renunciar a la beca Una vez llegaron y me golpearon Porque ellos querían que yo les dijera cosas Y cosas que yo ni sabía Entonces yo hablé con el director Y con los maestros Y yo me salí antes de terminar Porque eso fue en el colegio Por eso yo ya después cuando estudié en la beca Que estudiaba en Sansonate Ya no me quedaba ahí Por lo mismo que me había pasado Entonces vaya Yo me salí del colegio Como en junio creo Pero fue por lo mismo Porque yo hablé con el director Porque el director y los maestros Se dieron cuenta de que a mí me habían golpeado Porque como les digo yo Siempre que salía a almorzar Me esperaban y donde sea Y yo ni cuenta pues Y entonces llegó mi tía a hablar Y este Con el director Y como le digo Yo nunca he sido tan así Para el estudio Y en el colegio menos Ahí le exigen más cosas A mí Entonces Hicieron una reunión Los maestros Con el director Y me dijeron Que yo me podía salir Porque ellos me iban a dar el año Y yo me podía salir Y algunos maestros Me dijeron Que tenía que estarles mandando Yo como Como tarea Por correo Entonces yo les mandaba A dos Nada más Solo les mandaba Al de lenguaje Y al de sociales Nada más Yo les mandaba tareas A ellos Porque los otros maestros Ellos me regalaron las notas Por lo mismo Porque yo siempre era Como el que les hablaba Y todo Y era bien Bien aplicada Con sus materias Entonces Al final Me tocó que irme otra vez Para el naranjo Y ya ni siquiera Trabajé Ni nada Y ya Me fui Y cuando ya Volví otra vez Que les digo Que me dieron la beca Este No No O sea Yo iba siempre Pero ya no Ya no me quedaba Ya ni nada Entonces Mi mamá Ella me decía Que si yo quería Seguir estudiando Porque a mí Si me gustaba Estudiar Y Que si yo quería Seguir estudiando Que Que ella Pues iba No le importaba Si trabajaba más O algo Pero yo Yo le dije Que ya no Yo mejor decidí Este Salirme De De estudiar Y ya Me quedé Siendo una simple Youtuber Porque ya De ahí De ahí Empecé Bueno Ahí pasé un tiempo En la casa Como siempre Ayudándole a mi mamá Porque yo Eso siempre he tenido Que hermano Cuando te vimos Allá en el naranjo No Ajá No la conocí No La historia Que quiere Sugar Contado Ajá Cuando la mona Era bonita Ajá Cuando estaba En ese tiempo En ese tiempo Estaba chulita No chulita Chulita Toda blanca ¿Cuándo? No No Pero es que la mona Si estoy quemada Mucha No Literal Bastante No Pero así A mí casi No me gusta Alar Parece carbón Igual Pero igual He sufrido Creo que aquí Todas hemos sufrido De alguna u otra manera Pero hemos sufrido Yo creo que la mayoría De personas Que son de El Salvador No todas Pero por lo menos Los que somos del campo Creo que así Nos ha tocado O sea De una u otra manera De una u otra manera Y Cada uno Tiene su historia Ajá Sí Ahí vamos Ahí vamos ¿Ah? ¿Cuánto falta? Para Jue la mona Como que ni se aburriste Mira Jue la mona Es que No sé qué me pasa Ahora Pero se aburra Va Entonces quiero ver Quedó pendiente La Abby Pollo Armando La Norma Pechuga Pechuga Vaya Entonces En una próxima acampada Contaremos Con la historia De la vida De ella Por el momento Unos segundos De pedo Mientras nos terminamos Ajá Cabal Cabal Unos segundos De pedo Mientras nos terminamos Por el momento A dormir Porque ya es noche Adiós Y más Para